de los poderes de Venezuela también la flor de piña de Piqué de Piqué de piña ahora toda la gente de Canachas ¡Váyanse a los caracos oveganos! ¡Váyanse a los caracos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Continuamos! Está la fila larga y le entrega regalos, así que nosotros seguimos tocando hasta que pase el último regalo. Así es la tradición, así tiene que ser. Así que comenzando rápidamente a dar renunciados como queriendo a pelear. ¡Continuamos! 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 ¡Felicidades a los damas en la rueda de la parte de los aventureros con estos cantos! ¡Bamba Estrella! ¡Felicidades a los textedos! ¡Sigue el Marregalo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 agradecemos a todos los presentes padrinos de también padrinos de de arras, de lazo de anillo de medalla y a todos los padrinos que tuvieron a bien o que están a bien acompañarnos en esta noche de baile en esta noche de fiesta que se la sigan pasando de lo mejor de igual manera agradecer a a mi difunto hermano Pedro que ya no está con nosotros pero de igual manera hizo su aportación ya por parte de su esposa y aquí estamos presentes para para seguir con el ambiente verdad este y a las alturas más que nada acompañarnos acompañarnos de los amigos de que los aventureros de Michoacán de Amura Michoacán verdad gracias y aunque pase y pase los años más y más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron que diste esa verdad de saber que tú si me olvidaste de ayer cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿cómo están estos tiempos de ayer cuando tú me buscabas con palabras bonitas de amor como me enamoraba hoy te vine a buscar porque ya no acuerdas serían ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada hoy te vine a buscar porque tuve el anto de poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos y arriba en la luz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Te adicto con peñalas, ¿con qué cantarás? Paseando Te siento que no me caigas, por eso canto, buscando Vento de piedras, le canto, mamá Por eso canto, me dieron razón que andaba, en las tierras michoacanas Y de la piedra que andaba, en el mundo del aguacán Me dieron cuando pasaban por San Por el Nueva Italia Caminos de Pisoacán Y vemos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me están alejando Si saben en dónde están, por qué me están alejando Pa' Ciudad de Linaldo ¿Qué es lo que me están alejando? 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 Para muertos, me están alejando ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!